El mes de mayo es considerado como el mes de la madre. Aquí en Atotonilco, en los diferentes cementerios, se les sigue visitando, trayéndoles flores, pero sobre todo, esa oración, manteniendo firme ese cariño que se le tiene a estos seres queridos. Las madrecitas que se van siempre estarán en la mente y en el corazón de sus hijos, tal vez un lazo que sigue vivo más allá de la muerte, y que se reaviva cada año entre las personas de aquí de Atotonilco el Alto. Les llevan flores, música y sobre todo la oración que hace palpable ese amor que prevalece eternamente. Tengo a mi abuelita y tengo a mi madre. ¿Y qué les traen? Flores, sus veladoras y les ponemos música un ratito. Siempre, siempre vivirán para nosotros. Y estamos visitando ahorita, pues ya estamos, ya llegamos, ya vamos a salir. ¿A cada año? No, no, más seguido, dos o tres veces al año, ¿verdad? Deberíamos vivir más seguido, pero... Sí, ahorita, pues el día de las madres, el día su aniversario, el día de los muertos, nos lo dejamos pasar por alto. Yo a mi hermano, el clave, y a mi mamá, y a mis tías, a la abuelita de mi esposo también. Hoy es un día especial, ¿no?, para todos. Sí, muy especial. ¿Qué les traen, eh? Yo les traje flores, y les recé su rosario, y pues, encomendarme que me sigan protegiendo desde el cielo. Cada 10 de mayo, cuando podemos venir, que no se olviden, pues, es lo más valioso para uno. Sí, sí, y pues, hay que acordarnos de ellos en todos los momentos, nomás, más en los días especiales. Vienen a visitar a la madrecita. Ay, mamá. Sí, sí, este, cada 10 de mayo vienen. Estamos, aunque no estén presentes, que no la vamos a olvidar, porque ya sabemos que aunque no esté suave, aquí está su cuerpo. Nastas, flores, y ante el sol, pues, con los paraguas, pero siguen acudiendo a este cementerio San Felipe, y de igual manera al cementerio San Miguel de Atotonilco, el Alto. Ah, ¿aquí a mi sogrita? Sí, y este es traición cada 10 de mayo. No, apenas empezamos con eso, la pandemia fue lo que nos dejó, pero ya ves, aquí estamos. Sí, venimos aquí a la madrecita, aunque ya no estén, ¿no? Claro que sí, muy. Vimos cada año, bueno, en este tiempo, pues, más especial en este día, pero no nada más este día, nosotros procuramos venir seguido a visitarlos, sobre todo a ver también el mantenimiento del lugar. Mi mamá era muy, muy limpia en cuestión a tener todas sus plantas y todas sus cosas en casa, y pues mantenemos de alguna manera el lugar así adecuado también para ella. Siempre, siempre, el día de hoy es un pretexto nada más para venir, pero siempre, siempre está en nuestro corazón y yo creo que ella está todos los días pidiendo por nosotros, excelentísima madre. Yo tengo dos madres, una aquí viva, ella es mi abuela, pero pues ella me crió, entonces para mí es mi madre. Así que no importa el momento, el espacio, siempre se le seguirá recordando con tanto cariño a esos seres que nos trajeron al mundo, nuestras madrecitas queridas. Desde Atotonilco, El Alto, para CNT, Moisés Torres.